¿Qué es la teología del Nuevo Testamento? De ese momento en el que, bueno, el templo ha sido, recordáis, Samarés invadida en 722, pero 587, Jerusalén, y destruido el templo. Templo de Salomón, templo de Zorobabel, templo de Salomón y templo de Herodes, que también va a ser destruido en el 70. Pero la reflexión teológica de los fariseos es decir, ¿por qué ha pasado esto? Si es el pueblo de Dios, si es poderoso, ¿por qué? Porque hemos perdido todo, ¿no? Es algo muy parecido a lo que nos ocurre también con nuestro chasco, con nuestra idiosincrasia, con nuestra experiencia. Entonces, ahí está la gran duda, bueno, pues esto nos ha ocurrido porque no somos fieles, o esto nos ocurre porque sí somos fieles. Esa idea está impregnada en el fondo de la teología de prosperidad y de hoy en nuestra propia conciencia. Bueno, es que si me pasa algo malo es que no estoy siendo fiel. No hemos observado la ley y por lo tanto Dios nos ha castigado. Este es el pensamiento hebreo. Nos ha castigado Dios, y por eso la reforma de Estras va a ser mucho más dura, ¿de acuerdo? Por comportarnos mal. Entonces, claro, dice, llevar al fanatismo es muy fácil. Dice, bueno, no tomes el nombre de Dios en mano. Pues para evitar que ese mandamiento, por lo que yo ofrecirlo, no nombro a Dios. Y entonces el fariseo no nombra a Dios. Pero eso es hacer un sesgo de comportamiento respecto a la ley, ¿no? No te harás imagen, pues entonces, prohibido ser pintor y judío, ya está. No adulterarás a lo mejor las mujeres con velo tapadas y nadie, y así evitamos el adulterio. Entonces, por eso Jerusalén, o el pueblo judío, es un pueblo sin arte en ese sentido, sin fotos. Sobre todo los judíos ortodoxos, que la mayoría de los judíos no son ortodoxos. Esto nos pasó también en nuestros libros, que estaban llenos de fotos al principio, porque a la profeta White le gustaban y fue quitando ese tipo de fotografías. Es decir, hacemos... De esto, dogmas es triste, ¿no? Pero Israel hace esto con todos los mandamientos, no solo con las imágenes o con lo que ha ocurrido con su pueblo, sino que lo hace con todo. Y esto hace una creación de una ley paralela, una ley oral paralela a la que existe, donde hay una tradición oral. Lo que dicen los rabinos sobre la ley es lo que se conoce como la Mishná, que pasa a ser escrita en el siglo II y después comentando esa Mishná, la tradición oral de las leyes, se creará el Talmud, que es precisamente ese comentario a la Mishná, el Talmud. Talmud babilónico, Talmud de Jerusalén. Entonces, si yo me lavo las manos ante la ritualidad, ante la legalidad de un rito, generaremos en ese periodo intertestamentario, sobre todo con las destrucciones, lo que aparece como el fariseísmo, ¿de acuerdo? La letra de la ley ignora el espíritu de la ley, y se produce el fanatismo, se produce el legalismo. Por ejemplo, esto ocurre especialmente en el mandamiento del sábado, el tratado del sábado en el Talmud, que es la explicación de la Mishná. ¿Se puede dar limosna el sábado? ¿Sí o no? ¿Cuánto se puede caminar? Si dentro de la lista de cuarenta cosas que puedo hacer está, adelante. Pero puedes estar dando limosna y pecar, porque Jesús lo dice, o orando y no ser correcto. Por eso, la tendencia hacia el bien, la yetser y la tendencia hacia el mal, el pueblo judío lo entiende así, hay una tendencia hacia el bien y una tendencia hacia el mal. Israel no acepta que el ser humano que haya caído, no está en su teología. Creen en el ser humano, transmiten esa elección de Dios, la autoestima. Es muy grande, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios, somos bendecidos en todo lo que hacemos. Ese es un gran orgullo. El pecado para ellos es transgredir esa ley. Y nosotros, si solo creemos en esa definición de la ley, también es verdad. El pecado es infracción de la ley. Punto. Es un acto en sí, no es un estado. Pero para nosotros el pecado es un estado de la naturaleza. Entonces, no solo es una transgresión de la ley, sino también todo lo que no proviene de la fe. Entonces, el fariseo solo puede pecar transgrediendo la ley. Los argentistas también tenemos este problema en la formulación de la jamartología. Para el judío, ¿es posible no pecar? Es posible no pecar. Confían en que la naturaleza humana pudiera realmente no pecar y venía el Mesías. Porque ellos entienden que tú cedes a la naturaleza. Es decir, podrías. Algunos piensan que era así. Pero al principio todo era bueno, no había tenido que hablar. Pero esto es al principio. Entonces, en ese periodo de testamento es cuando se originan estos problemas. De acuerdo, respecto al legalismo y a la dificultad con el fariseísmo, etc. Entonces, ¿qué relación vamos a tener entonces estas nociones de ley, de gracia? Nomós, Torá, Nomós, Harís, con Jesús o en Jesús. Hay una diferencia clara entre Nomós y Entolé. Nomós, norma y mandamiento. Marcos no va a utilizar nomós nunca, por ejemplo. Es el evangelio más antiguo. No utilizará nomós como norma, para mandamiento, sino entolé. Los romanos no significa lo mismo que para los judíos. Un mandamiento, una norma, no es igual. La Torá, por ejemplo, es a la escritura en general. Pueden hablar de nomos, norma. Pero en los evangelios la Torá es muy diferente a la como lo concibe el judío. Solo es ley escrito, no las tradiciones judías. La Torá no tiene que ver con las tradiciones judías. ¿Sí? Entonces, hay pasajes en donde Jesús diferenciará la ley de la tradición. Vamos a leerlo, por ejemplo. Marcos 7. Del 1 al 8 se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jujelén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan, las manos no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar con los lavamientos de los vasos del beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Preguntaron, pues, los fariseos y los escribas. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. ¿Veis? Es la relación de nomos en tolé, mandamiento, ley y tradición en Jesús. Respondiendo, les dijo hipócritas, hipócritas, actores, bien profetizo de vosotros, Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos del beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Veis? O sea, la relación es muy clara para Jesús. Pues, cuidado, cuidado, porque puedes equivocarte con la tradición. Con la tradición. Y lo que, lógicamente, Jesús hace, aunque parezca que no atiende a esa tradición o a esa ley, no es cierto, Jesús la atiende, pero no tiene poder salvífico. Lo que le quita a Jesús a la ley es la función salvífica y mediadora respecto a la reconciliación. No está en contra de las leyes, pero no tienen valor salvífico. En el hijo pródigo, al final, viven en armonía y se ha infringido toda la ley. Merece morir. Jesús dialoga con la gente que está equivocada en su relación con la ley. No impone, no avanza, se escandaliza, sino que, lógicamente, dialoga. La ley no es mediadora de salvación, sino una reconciliación, una alianza. Digamos que la ley no se exigía como condición para la salvación, sino como consecuencia. Como consecuencia. En algunos pasajes vemos cómo Jesús se relaciona con la ley, con los gnomos, de una manera muy curiosa. Por ejemplo, en el mismo evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 8, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Es una parábola. ¿Vale? Un hombre que plantó una viña y envió un chido a los labradores y se le golpea. ¿Veis? Aquí es tremendo, ¿no?, el pasaje. ¿Sí? Mirad. Mateo también aparece. En ningún milagro de Jesús hay una urgencia, ¿no? ¿Por qué? Aparecen 38 años enfermo, una mujer hija de Abraham, 18. ¿Vale? Entonces, Jesús se sitúa en un plano mesiánico y escatológico, pero no urgente, sino inminente. La manera de observarlo abre los límites. Jesús es señor del sábado, entonces aparece esa idea de misericordia frente al sacrificio, espíritu de la ley frente a letra de la ley. ¿Obligamos o educamos, no? Las sobredosis religiosas son malas en todos los sentidos, ¿no? Hacemos también nosotros una lista de cómo son los baños, los baños higiénicos en la época del siglo XIX a hoy. Entonces, Jesús llamó al señor del sábado no es una transgresión propiamente dicha de algo respecto al sábado, sino no es la manera de acercarse a observar el sábado. Entonces, la ley nunca va a estar por encima del legislador. Y a veces nosotros hemos hecho esto, ¿no? Bueno, la Biblia es más importante que su autor, ¿no? El espíritu del legislador debe impregnar, debe interpretar la ley. Y el legislador, evidentemente, es Dios mismo. Mirad. Mateo 17. 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban los dos pragmas. Y le dijeron, vuestro maestro, no paga los dos pragmas. Él le dijo, si al entrar en casa de Jesús, le hago primero diciendo, ¿qué te parecían los reyes de la tierra de quienes cobraron los tributos, los impuestos? ¿Vale? Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Bien. Eso es un poco el pago del impuesto del templo en Jesús. ¿Sí? ¿Tendría que pagar el impuesto? Jesús no está transgrediendo nada, sino que evangeliza con el mismo sábado. Situaliza, contextualiza. Profundiza en el espíritu, en el sentido y ser de los entolés, de los mandamientos. Y sobre todo, recuerda siempre su espíritu. Mirad, en el capítulo 23 de Mateo, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Lo dejáis. Es decir, de la ley se desprende de una ley que me complica la vida, en el sentido que me prohíbe, que más que me prohíbe es aconseja, guía, instruye, dirige. Aparecen allí. Misericordia, fe. Y esto es necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? Entonces, las palabras, los silencios, pueden matar a un individuo. Las palabras, los silencios. Entonces, tú no, entre vosotros, no deben ser así. ¿De acuerdo? Así es donde ocurrió por lo que vimos con las apostasías. Entonces, el legalismo resuelve mediante la ley lo que requiere ser resulta de otra manera. Entonces, el legalismo dice, bueno, hay un problema, no tengo que pensar. La ley dice esto y punto. El menos mal posible. Pero Jesús evita ver la ley de esta manera. ¿Vale? La ley tiene una función disuasoria en el Antiguo Testamento, protectora. Pero para Jesús es mucho más. Vamos a ver algunos textos. mirad, por ejemplo, Gálatas. Vamos, por ejemplo, a Romanos 5.2 que dice así la palabra del Señor por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es un resultado de la justificación, ¿no? y nos vamos, por ejemplo, a Gálatas 2.21 No desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás muero Cristo. Es muy, muy claro, ¿no? Efesios Efesios 2.5 y 8 donde están los muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ¿no? Por gracia por harís sois salvos porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios clarísimo, ¿verdad? Vamos a ver Tito 3.7 para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna y ahí más, ¿vale? Así que esta es un poco la relación que tiene el Nuevo Testamento y gracia en Jesús luego lo vamos a ver en Pablo leí gracia en Pablo y en Juan en el Evangelio de Juan ¿de acuerdo? el próximo día lo dejamos así ¿de acuerdo? muy bien lo dejamos así lo dejamos así lo dejamos así Gracias.